¡No, hasta aquí estoy yo! Es lo que le está amarrando el puto, le ha dado hambre! ¡No! ¿Y de qué? ¡Ya! Ya vas a empezar. Ya no me la paga. Tú dejaste el 50, ¿no? ¿Este es largo? ¿Y este qué trae, Garra? Trae huevo. Este trae dos cojoncitos, pero yo no se los tiene muy desarrollados. ¿Pero sí corta? Este me está grabando y ya dije mamadas ahí. Te van a subir en YouTube. Así es. Pero ya en YouTube, Garrapata. ¡Garra! Ahí está el dinero, Garra. ¡Garra! ¡Garra! ¡2.50! ¡Garra! 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 la puñalada esa retardable me dió betín que le dijera a ese chavo del Blackberry al que le amarraste al güerito el celular que se lo mande y el cargador que ya se lo voy a llevar yo que me lo mande que le mande el cargador con todo el cargador está triste porque perdimos tú tan tonto y nosotros ya estamos acostumbrados a perder yo ya me acostumbré es que con esas cucharadas no hay gallo con cuánto la garganta podría no me ha dicho más aquí me llevo a 100 a mi le voy a llevar a 100 a mi le voy a llevar a 200 no tengas miedo ya me han ganado dinero igual el dinero uno lo hace mi hermano el dinero uno lo hace lo gana sin miedo potrillo a la muerte no tiene miedo a la muerte eso es los tacos a como esas son esas pero obviamente yo como una de 20 yo a eso le saco 6 tacos 5 por 6.30 si quiera me pongo ahí donde vende los tacos le voy a vender cebolla y a lo ultimo vendo la carne ¿verdad? jajaja jajaja que buonare jojajaja lo suelte potrillo este ova lo suelto yo claro lo suelto yo pero no lo suelto yo lo suelto le toma de con el pez oye jajaja 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 en casa de familia ¡Taco de iguana! De la compra todos vos vayan si es taco de iguana No me agarres la mano No me agarres la mano Aca! Aca! Aparad Aparad El último Uno tiene tanta suerte que se vea ese arroyo hace tres años Me fui a jalar y traía dos jugadores en la primera que se pasa ¿Ya? Cuando te vayas ahí Te vayan el arroyo Y te saque un jugado traía por nosotros en la camisa se le metieron en el jardín es que te acabas de quedar metido un guay por otro tiempo mira el juguete chau 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 dale a los a Saludos a la guerra.